Matías Milili, bueno, responsable del Paso del Caldi por calle Santiago al 1400. Bueno, hoy en una nueva sección de las plantas de la semana. ¿Qué tenemos hoy? Cactus. Buenas tardes, entre todos, ¿cómo andan? Sí, esta semana tenemos los cactus, todos los que son, para que se entienda, lo que tiene espinas, que la gente lo diferencia entre suculentas y cactus. Todos tienen un 25% de descuento hasta el domingo, que sería el último día, a las 2 de la tarde. Hago esa aclaración de espinas y suculentas, porque la mayoría de la gente los separa, pero cuando hablan de suculentas, realmente hablan de toda la familia. Y los cactus y las crasas componen también lo que se llama suculentas. Una cuestión que pasa siempre es que inundamos los cactus y los regamos de más. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el secreto para mantenerlos? Es la única manera prácticamente de matarlos. Son plantas desérticas, son plantas que se dicen suculentas porque dentro de su organismo contienen demasiado líquido. Y no son plantas que consuman demasiado agua única y menos en periodos de reposo. Hay la teoría, por decir de una manera, dice que vos en otoño y primavera se arriega una vez a la semana, verano dos veces a la semana y lo que sería invierno una vez al mes, una vez cada 20 días. Pero toda esa teoría varía mucho, depende de donde vos pongas el cactus. Casi siempre lo más importante es que para evitar el chargamiento de raíces que utilicen sustrato únicamente para cactus y suculenta, que viene especial para ellas, que es una mezcla de varios componentes orgánicos, pero también lo que tiene es un agregado de arena de río, que eso es lo que hace que la tierra drene rápido y también mantenga la humedad justa. Para evitar el encharcamiento de raíces, aparte de utilizar esa tierra y que la maceta la drene bien, que tenga bien los agujeros de drenaje, si puede ponerle leca o pometina abajo para que drene bien, es revisar si la maceta se secó toda o no. Para eso un palillo de madera, lo insertan hasta el fondo de la maceta, si sale seco, ahí tiene que volver a regar, si no sale seco, no ríen, porque es una planta que aguanta demasiado la sequía, no es necesario que la ríen. Para que crezca hay que esperar años, hay que darle tiempo, es una planta que va creciendo poco a poco. Y cambiarla de maceta, ¿cada cuánto? En fin, no es una planta para ansiosos, es una planta demasiado lenta, pero una vez que se adapta al lugar y le gusta el lugar, también depende de qué especie. Las familias son muy amplias. Pero siempre se recomienda un trasplante una vez cada dos años. Y siempre, por ejemplo, una maceta que está número 12, pasarla a un número 13 o a un número 14. No siempre pasarla de una 12 a una 27, porque voy a decir, no, le pongo una maceta muy grande porque teóricamente va a crecer más. Y no funcionan de esa manera. Le gusta primero ocupar la maceta, sentir que es su maceta, por decirlo de una manera, y ahí empiezan a crecer. Bien territorial. Totalmente, totalmente. ¿Tira? ¿Da flores, no da flores? ¿Alguna especie que sí? Y florecen, la mayoría, todas realmente se florecen porque es su manera de producirse. Hay que tener paciencia también por el tema de la floración porque lo que es la producción comercial de suculentas o de todas las suculentas, mayormente son por esquejes. Entonces, cuando se hace esquejes de una planta, lo que hace es clonar, como se llama, a la planta madre y ir haciendo. Entonces, vos lo que estás clonando también es la edad de la planta. Y ahí, si la planta madre estuvo desarrollada, ese cactus o suculentas, por decirlo, va a florecer. Pero denle paciencia. Y también la condición lumínica es muy importante para que eso suceda. Está la moda de tener cactus en lo que es en interiores. En interiores van a andar bien porque son plantas muy resistentes a los distintos cambios de luminosidad. Si uno lo pone cerca de una ventana que le dé algún mínimo mucha claridad o alguna solita de sol, va a estar mucho mejor. Pero casi siempre florecen cuando están en el exterior y en muy buena luminosidad. No tanto sol de extremo directo en verano, porque también uno ve que tiene algunos cactus que son verdes y después cuando reciben demasiado sol empiezan a aparecer muy rojos. Eso es el estrés por el sexo de luminosidad. ¿Y el frío, por ejemplo? Son plantas desérticas. No hay problema con el frío. Obviamente que si tienen mucho frío y la tierra está muy húmeda, seguramente va a pasar algo malo. El tema es, como decía, ser justo con el agua, no regar demasiado. Y en el frío, si quieren guardarlo cuando venga una helada, no está de más. Pero piensen que es una planta desértica que donde de día son temperaturas extremas y de noche también son temperaturas extremas de frío. Entonces es adapto. Bueno, una planta para tenerle paciencia, para cultivarla, para cuidarla, durante años. Y va a ir creciendo. Va a ir desarrollándose bien. Disfrútenla. Es una planta principiante. Es una planta que, vuelvo a repetir, la única manera de matarla es pasándose de agua. A los chicos les gusta. Es una planta que entrega demasiado y pide poco. Así que es recomendable y más con el descuento del 25% de la planta de la semana. ¿El descuento del 25% hasta qué día? Hasta el domingo, hasta las 2 de la tarde, que es el último día de la promoción. Bien, perfecto. ¿Todos los medios de pago en el pasado del Caldi? Todos los medios de pago. También pueden aprovechar sobre ese 25% si quieren pagar con billetera Santa Fe. Así obtienen sobre ese 25% el 30% de reintegro de la aplicación.